Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tienta la jugá Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ella le ponte pa' mí, volume, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estado lima No me tuvimos el Oscar y yo te arrimo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa le lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone solo en modo avión Tú me lo cae y tú lo borrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamisición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Te lo dejate llevar, no te acepta la jugá Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby dale ponte pa' mí, volume, tú eres life for me Yo estoy braví, gata, tu estado lima Cuando me tuvimos el Oscar y deseamos el ticto Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Todo ya comprando, lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Los días volando, ya estás sola, tú prefieres Ven y damos un chance, pa' guayarte Allá abajo mojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote El día le ponte pa' mí, volume, tú eres life for me Y yo estoy braví, gata, tu estado lima Cuando me tuvimos el Oscar y deseamos el ticto Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Flow menor, crema jota El más que suena Flow menor, vamos atando Díganme solero, ¿dónde está qué sentí? Yo en mi verdad te voy a arrancar Deja que yé para faca el celular El que estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Si yo vuelvo contigo y tú vienes conmigo dime si se da Gracias por ver el video